No creen ni en la paz, lo que creen en la politiquería. Como el gobernador de Miranda, pues, está ausente permanentemente de todas las iniciativas que tienen que ver con la paz del Estado con mayores índices de criminalidad de todo el país. Puede ser el Estado Miranda, el Estado con mayores índices de criminalidad de cualquier Estado, visto la división político-territorial de toda América Latina y el Caribe. Es el Estado más violento y la razón está en la irresponsabilidad y en las políticas desacertadamente capitalistas que se desarrollan. El desprecio al pueblo, lo tengo que decir como lamentable, porque le hemos tendido la mano una y mil veces. Y hay alcaldes de la oposición que están incorporados trabajando y los he reconocido varias veces y los podemos reconocer. Que trabajan los cuadrantes de patria segura, que apoyan los movimientos comunales. Pero en Miranda es imposible. Es como un castigo que tiene el pueblo de Miranda. Es como un castigo, ausente del territorio, ausente de las iniciativas, desprecio al pueblo, miedo al pueblo, porque le tienen miedo al pueblo, no le dan la cara al pueblo y sencillamente es politiquería. El Estado Miranda es lamentable, no mejora, no mejora, porque no hay colaboración, corrupción en los cuerpos policiales, ponen mafiosos a dirigir la policía estadal de Miranda y la propia oficialidad honesta de la policía de Miranda. ¿Cuántas denuncias nos están haciendo? Les prohíben apoyar a los movimientos sociales que buscan reconstituir la paz en sus comunidades, por el contrario, les dan órdenes que los ataquen. Es un desastre, de verdad, y lo tengo que decir aquí, porque con la verdad ni ofendo, ni temo, y sólo con la verdad construiremos para ustedes, compatriotas del Estado Miranda, que padecen el desgobierno capitalista, la irresponsabilidad, construiremos de verdad la seguridad y la paz. Medidas especiales tomaremos, las estamos estudiando, porque lo que hay es un sabotaje, sabotaje, desde la gobernación del Estado Miranda a las políticas para garantizarle paz a las comunidades. Un desprecio, un desprecio permanente. Lo tenemos que decir, lo estábamos comentando estos días, porque nos llegan informes de las comunidades de...